El día de hoy les mostraré el traje de nivel 80 de J-PAL Perteneciente al anterior pase, pase de la temporada número 8 para este juego Próximamente llegará a la global, pero bueno, les muestro una versión adelantada de este traje Aquí lo podemos ver, el traje es un reciclado obviamente, se llama Boar Hunter Es un reciclado de este traje de acá, que posteriormente estuvo ya en la versión de PC Y el cual para este pase de temporada han reciclado y han resultado en esta variante Bastante interesante el traje, de animaciones únicas, así como también un diseño dorado Con estos pequeños toques que tiene, pequeñas animaciones en lo que es el pequeño dije que tiene en la mochila O en la misma mochila, como calificación le daría un bastante sobresaliente 9.5 Este traje sin duda fue bastante revolucionario, pero sin duda este tiene colores muy llamativos Y que en J-PAL vienen bastante bien Estaremos jugando con una de las Bills más normalitas para este juego No la top 1, de hecho es una vila un poquito baja en lo que es Loop Pero bueno, intentaré sobrevivir con esto Y vámonos, a partidas de rank Y estamos en la torre de carbón ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo nos va en esta partidilia ¡Uy! Pero mira este traje papá Se ve bastante bien y la elección de colores para este traje me gusta bastante Un acierto por parte de NITIS, uno de los mejores reciclados que han hecho de trajes Y nada, estamos en partida de rank Vamos a ver contra quién nos enfrentamos Si podemos vencerlo Y sin duda va a ser una partida interesante ¿Qué ha hecho el héroe? Es un arponero, ok, me sirve Me sirve que sea un arponero Va a romper, obviamente Va a seguirme, ok, va a seguir la Chase Primer golpe que nos llevamos, no pasa nada No va a romper eso, me parece bien Salto que nos regalan De verdad puede pasar por ese lado Ok, parece que va a dejar la Chase Parece que se va a rendir Y bueno, nosotros vamos a curarnos Y bastante bien la primera Chase que tuvimos contra el arponero Pese a que manqueamos con el palet Pero realmente creo que fue una buena Chase Y nada, como ven tenemos la build de resiliencia con autocuración Y nada, voy a quedarme a este poco de curarme Y voy a aprovechar para seguir reparando motores Gracias a que tenemos resiliencia Tenemos una pequeña bonificación del 9% al reparar Sabotear, saltar ventanas y demás cosas Lo cual es bastante bueno Y nada, voy a seguir reparando el motor Ok, bien, rescatan a nuestro compañero Nosotros le hemos dado un poquito de prioridad a lo que es el motor O sea, la cual no me preocupa Y a que, pues, mientras estemos finalizando al arponero Estamos bastante bien En caso de que está tuneleando, obviamente, no pasa nada De todas formas se le va a este motor del medio Lo cual para mí considero que es un motor muy, muy vital Para lo que es el lupeo en este mapa Y efectivamente el arponero está campeando Está campeando Lo cual nos da una pequeña ventaja respecto a todo Y gracias a nuestro 9% que nos está dando la vida Pues conseguimos bastante, bastante buena reparación de motores De momento baja nuestro compañero El arponero ahí con su respuesta inmediata Vamos a reparar ya este motor Vamos a continuar Iré a este motor Necesito empezar a repararlo Y nada, si reparamos este motor Tenemos una situación bastante buena en la partida Y un control bastante decente está viniendo Por allá de curarse Perdemos la bonificación Pero estoy curado Y nada, vamos a continuar Espero que venga ya Para hacer un poquito de luven En lo que es la partida Parece que sí, ¿no? ¡Ay, qué mal, bebesita! Va a romper el motor Y deja que la cadena se rompa Una decisión respetable Ya que aún así me hiere Estamos en el estado de agonizante Y voy a usar agilidad ya Saltamos del palé Se activa nuestro bonus de velocidad Y podemos irnos de aquí A la Félix ¿Cómo estás, muchacho? Qué gusto verte Voy a darle una bonificación de reparación A mi compañero Mientras yo hago mending Y no, no, reparen, reparen No me sean ratas Reparen, por Dios, señores Reparen, reparen Ustedes reparen Que les estoy dando una pequeña bonificación Y vamos a usar nuestra resiliencia Gracias a nuestra pérdida Reparar motores Vamos a iros Que fue súper rápido Nos llevamos el golpe Tunelamos a nuestra compañera Vamos Usamos nuestro sprint acelerado De agilidad ya Para poder huir de la zona Voy a hacer el mending Y voy a intentar ir a un motor Está siguiéndome Pero loco Loco No tunele Ok, va por el otro Bien, 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 bien No nos tunelea No nos tunelea Falló el golpe Y comité ahí una manqueada Bien grave Tenemos que irnos ya Tenemos que irnos ya Estamos en el efecto De herida profunda Así que si es que No nos quitamos este efecto Podemos caer al suelo Esto es grave para nosotros Obviamente Nada Yo voy a intentar Seguir haciendo mending No me interesa Hacer ni chaseado Ni tampoco Loopeado Necesito Esto Exacto Volver a la normalidad Pese a que aún somos vulnerables A que nos derribe Al menos No corremos el riesgo Joder Abren las puertas Genial Bien Y bien A seguir circulando El tiempo con nosotros Bien Bien Eso fue bastante bueno Para nosotros Nos atrapó Ya nos va a tumbar Obviamente Nos rescatan ya Debemos salir de aquí ya Echando leches Ya que estamos Somos los que estamos Más cercanos a morir Razón por la cual Voy a ir A abrir las puertas No me la voy a jugar Y ya que tenemos Un bonus De bonificación Al abrir las puertas Espero sobrevivir Al otro Félix Esto va a ser grave Es peligroso estar aquí Jugando contra el arponero Porque nos puede atrapar Con su ganchote Y nos puede matar No se yo No se yo Si podemos hacer este rescate Bien 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 Félix parece que entiende Lo que tiene que hacer Tenemos que curar Tenemos que intentarlo Obviamente Nos vamos a curar Rescatan ya Hoy Bien 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 Vamos ahora Tienes que curarme a mi Gracias Gracias por curarme Bien Bien La señorita esta Llega a la parte final De acá Vámonos 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 El arponero Tumba otro A ver Tienes que curar Si Perfecto La vamos a curar Va a colgar Al señorito Todos estamos quedándonos En segundo Cuelgue Le hemos regalado Un montón de puntos En esta partida No puede quejarse Ah va a regalar la salida Regala la salida Se rinde Y Buena partida Bien jugado Para este arponero Me gustó bastante Jugar contra él Estamos en ranked Obviamente Salimos de acá Y Buena partida Y bueno gente Interrumpo este espacio Para decir que si te gusta Mi contenido Me apoyas con un like Y una suscripción Esto me ayuda bastante A crear más videos Como este Este traje me gusta bastante Ya pueden ver su review Estará disponible próximamente Para su versión global La cual ya he hablado Y es bastante divertida Pero bueno Les dejo con otra partidita Para ver como se nos da Contra otro kill Les voy a ser sangriento Autogave Claro que si Vamos a ver como se nos da Esta partida En ranked Espero que sea más divertida Que la anterior Aunque la anterior Fue bastante Cardiaca Pero igual Espero que esta tenga Un poco más de Valium Bro Oh Es un Piu piu Es un rebotaparedes Más que regalado Ese saldo No suena bastante fuerte Para él Esta mapa Aun así tampoco Es que haya visto Mucha Mucha Integración De parte del Querido Blind Ya que nos persiguió Pero parece que Decidió No sé por qué Genial Tenemos otro Lopeo Contra este Killer Genial Ventana Otra vez Agilidad Genial Algo me dice Que estás Lupeando Un poquito Mal Tenía chapuceriño Por eso Tanto cuidado Por eso Tenía tanto cuidado Al momento De lopear Tranquilo que sigue Atrás mío Y rompe otro palés No me gusta Y no sé Y no sé por qué No usa su poder Digo tu poder Es uno de los mejores Del juego Bebecita Por qué no Usas tu poder Parece que Abandona la chase Parece que La abandona La abandona La abandona Bueno Nosotros nos vamos A curar No quiero estar Enfrentando Más Chapucero Para nada Del mundo Te voy a curarme Y voy a seguir En esta partida Vas a venir Pero bueno Ya ya Avisamos Qué mal por mi parte No Lo peor Del caso Es que Ni siquiera Sabe Lopear Pero bueno Va a saldar Ok Va a volver A saldar Ok Va a volver A saldar Aquí ya me tiene Ahí tiene Devoradora de esperanza No puede ser No Amigo Bueno No puedo Es partida Asquerosa Contra Blink Nada más Gente Espero que les haya encantado